El acto de relevo de Roberto Conde y Asunción de Luis Porto se realizó en un repleto anfiteatro de la Cancillería. Mayoritariamente el auditorio lo conformaban funcionarios y representantes diplomáticos. Entre otras figuras del gobierno, asistieron los economistas Frugoni y Buonomo, de estrecho vínculo político y técnico con Porto. No asistió ningún integrante de primer nivel del Frente Libre Sereñi que se desempeñan en el gobierno. La máxima debe ser la de Beethoven. No romper el silencio, salvo que sea para mejorarlo. Porque cualquier cosa que un representante de un país diga puede interferir en las relaciones internacionales y en las negociaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos y muy cuidadosos también cuando rompemos el silencio. ¿Qué quiso decir con esto? Las palabras son de Beethoven, no son mías. Los procesos de negociación internacional no son diferentes a cualquier otro proceso de negociación. A mí me toca ahora representar el país y eso significa que tendré que manejar muy bien la palabra, pero también muy bien los silencios. Sobre todo cuando haya momentos en los cuales quizás no estemos logrando lo que queremos y parezca que estamos retrocediendo, pero en realidad estemos buscando salidas para nuevas situaciones. Porto había destacado también en su discurso la importancia del trabajo en equipo a nivel de la Cancillería. Esto es como el fútbol. Somos un equipo y no importa quién haga el gol. Lo que importa es que se hagan los goles. No importa si es un defensa que haga el gol o si es... Claro, siempre y cuando no sean en contra.